bienvenido youtube yo soy Chabelo y hoy voy a hacer mi unboxing primero de unos audífonos que acabo de comprar se llaman beats studio 3 wireless compre la versión limitada dice la edición limitada es custom edición de DJ Khaled si saben quién es DJ Khaled? DJ Khaled es un DJ que dice another one ese es el wey el que dice we the best another one ese es DJ Khaled no soy fan de DJ Khaled pero los audífonos me gustaron vi el diseño está chingón bueno vamos a hacer el unboxing después hago el review de los audífonos ok el wey nueve sitios de paquete me acaban de llegar este ese es DJ Khaled ok para que sepan we the best another one ahí está la caja ok firmada y todo yo quiero comprarme una pluma de esas que pinte doradito daría chingón ok el lugar ya le quite una etiqueta eso es lo que hace apple que ya saben que apple son dueños de beats se lo compraron al dr. Dre ¿verdad? no sé si sabían o no pero ya ven como aquí también se aprende eso es lo que hacen gastan dinero en la presentación hacen todos sus pinches productos como si fueran matrushkas ya saben las pinches este las pinches monitas rusas que le quita uno a la monita y sale otra monita y sale otra monita y sale otra monita y salen más bonita es eso es lo que hacen miren ya le acabo de quitar una monita ahora vamos a quitarle la otra monita dice we the best ahí está ya ven que el río este es puro ay cabrón y siguen saliendo las monitas ahí está otra el estuche lo más seguro es que ahorita que abra este estuche va a salir el va a salir otro estuche esto siempre me ha gustado de los beats el el estuchito este está chido para acá para cargarlo cuando van de viaje que lo echen a la mochila que lo echen a la a la maleta esto está bueno pero ya saben como todos somos bien mamones queremos traerlos colgando aquí en el cuello ¿verdad? a ver vamos a ver y y tadaaa ahí están los audífonos ahí están los audífonos ok bits bits ahí está nuevecitos de paquete nunca usados este es el lado izquierdo y este es el derecho ahí va como pueden ver cubre toda la oreja y díganle oreja porque la oreja es esta la gente dice el oído el oído es el de adentro pendejos ahí está si parezco así parezco rapero yo pusí basura ma pusí horchata huevo si ya me estoy visualizando por eso los compré la verdad es que sí 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 están chingones sí valen la pena sí se sienten bastante bastante chingones pero bueno este fue solamente el unboxing sí 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 me gustaron sí me gustaron están muy chingones ahora miren aquí también dice we the best ay we another one another one ok está chingón sí sí están chingones espero que os haya gustado el unboxing el siguiente video va a ser el va a ser la prueba para ver si si suenan bien no sé mucho yo de 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 ruidos o de o de o de sonidos o de audio no sé mucho pero este puedo distinguir entre algo bueno y algo malo la verdad es que ya he visto otros reviews y dicen que no son no son muy buenos el sonido pero no importa lo importante es traerlos aquí colgado para que para que la gente vea para que la gente vea el 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 beats aquí trae unos como mis otros audífonos déjenme se los enseño mientras son unos sony verdad entonces si los traigo así mis sony la gente dice ese wey que ya y también están chidos y se oyen bien nomás que estos no son no cubren no toda la oreja estos son over over the ear y aquellos son around the ear ok esa es la diferencia over the ear va encima de la oreja around the ear va alrededor de la oreja la cubre toda pero en fin ese fue el review espero que les haya gustado si les gusta comprenselo están chidos por lo menos para para presumirlos que es lo que estoy haciendo ahorita presumiéndoles pero fuera de ahí ahí se ven putos